Ellas van a atravesar la frontera de lo que aplican por un tema de difusión pasiva, ley de la difusión, y ejercer una presión arterial de oxígeno con una gradiente arterial de 0 a 20 milímetros de mercurio. Si usted por 100, puede tener 100 en la arteria o 80 en la arteria, puesto que el valor normal de la presión arterial de oxígeno es de 100 a 80 milímetros de mercurio. Todo lo que está por debajo de 80, hipoxemia. Hipoxemia leve de 80 a 70, hipoxemia moderada de 70 a 60, hipoxemia severa menos de 60, hipoxemia severa menos de 60 a nivel del mar. Es igual que hablar de insuficiencia respiratoria, ella tiene una difusión clínica. Con esta presión vacía de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, logro, o logramos, que la hemoglobina se satura y que inicia la inmunidad de la calidad al 100%. Pero sabemos que esta hemoglobina no se satura directamente con las cuatro moléculas, sino paulatinamente, en la medida que voy a incrementar toda la presión. Voy a incrementar toda la presión de oxígeno y van entrando las moléculas de oxígeno a la hemoglobina y se va saturando al 100%. Sale de la unidad a saturar al 100% con una presión vacía de 100 milímetros de mercurio que lo detectan los quino-receptores. Esos quino-receptores centrales le dicen al centro respiratorio, un núcleo auténtico, un hemotáxico, un núcleo rosal y un poital, le dicen ya la presión está normal, así que ya no es necesario decir con inspiración y que se inhiba la inspiración. Y se da un momento de relajación en donde se expira y el aire sale. Y eso está ocurriendo constantemente. Ese centro respiratorio tiene influencia de la corteza por la voluntad, pero también termoreceptores, residuos de estiramiento, N-preve, punto J de congestión, etc. Una serie de eventos que los tenemos con los receptores, los receptivos, los efectores que asumieron por el centro respiratorio. ¿Correcto? Con eso, el oxígeno llegó al biólogo y estamos hablando de la función ventilatoria. La función ventilatoria tiene dos grandes variables. El sistema nervioso central, pericérico, la acatoráxica, la placa neoneural, músculo y la acatoráxica y el paso de la inclusive, y la vía hecha. La expansión hormonal también está en el sistema córaco-pulmonar. ¿Ok? Dos componentes, el sistema nervioso central, el símbolo y el pico en condición de ello y la vía hecha. Con esas dos variables, el oxígeno se asegura que llega al tiro y se ayuda a la ventilación. Y ahí encontramos el volumen ideal, el espacio muerto y el volumen ideal. El volumen ideal, el volumen que es efectivo en la difusión, se llama volumen ideal. Cuando hablamos de la función de difusión, estamos hablando del volumen ideal. ¿Ok? Esa difusión es un evento pasivo de gradiente presión, en un lugar de mayor presión, como es el alveolo, en el caso del oxígeno, que tiene 100 milímetros de oscurio, y la vena, o mejor dicho, la sangre venosa que viene por la arteria pulmonar, que tiene una presión venosa de 40, genera una gradiente, y el oxígeno pasa de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Por gradiente de presión, pero siempre y cuando esta cualícula sea difundible, la primera condición es que sea difundible, y eso depende de la solubilidad del gas. A mayor solubilidad, mayor velocidad de difusión, y por consiente, el tiempo de equilibrio se reduce. ¿Cuánto es el tipo de glídeo? 0.25 segundos. El CO2 viene al revés. El CO2 viene con 45 milímetros de mercurio de la sangre venosa por la arteria pulmonar, y en el glídeo lo hay 40 y sale. Y van a salir esos 5 milímetros de mercurio y se van a cargar, pero esos 5 milímetros de mercurio de exceso que están en el glídeo, van a salir en el aire espiral, y salen 40, junto con 40 de la sangre arterial. ¿Está claro? En ese momento, en ese momento que ocurrió, esas presiones de oxígeno de ciencia, se saturó la polvina al 100% y sale de la unidad saturada al 100%. Hasta ahí hemos llegado. Ahora vamos a ver, por consiente, tenemos en la unidad de oro capital, dentro de la ventilación, sistemas de aviones centrales, sistemas de aviones periféricos, casas prácticas, y el componente de la vía A. Todo esto es función ventilatoria, que depende de la perfusión. Y la perfusión tiene dos componentes importantes. ¿Cuáles son? Uno es la función cardiovascular, porque de ella depende el flujo de sangre, flujo de sangre. Y el otro es la función climatopoídica, y de ella depende la hemoglobina, que es el transporte más eficiente del oxígeno. O sea, tenemos dos componentes que hay que tener en cuenta. O si uno o uno no funciona, no se da la perfusión objetiva para el intercambio grasoso. Un aviólogo ventilado y un aviólogo capital ventilado y perfundido genera una difusión. Por consiguiente, si no existe ventilación y existe perfusión, no hay difusión. Si existe ventilación y no hay perfusión, tampoco hay difusión. Para que exista difusión, tiene que haber dos funciones. ¿Está claro? Ok. Un eje de difusión, ese gas se va a ligar con la hemoglobina y va a conseguir la hemoglobina. Pero, acabe un tema. Esta perfusión, ustedes lo han estudiado en la fisiología cardiovascular del próximo capítulo, y van a hablar con este componente cardiovascular de la bomba izquierda y de la bomba derecha. Hablamos de la bomba derecha, todo el corazón derecho, aurícula y ventrícula derecha. Retorno venoso, precarga, que ingresan a la aurícula derecha, ventrícula y derecho, y sale por la venta pulmonar, sistema de baja presión. La venta pulmonar maneja una presión de 10 a 12 milímetros de mercurio, muy alta. ¿De acuerdo? Y por ahí va a costa sana, que va a necesitar hacer intercambio en el pulmón. Y luego, viene por la venta pulmonar a la parte del corazón izquierdo, que viene a ser una bomba que viene por la aurícula izquierda, la ventrícula izquierda, aumenta la presión y sale la presión arterial sistólica y diastólica. Presión de 120 a 80 milímetros de mercurio. Y ahí van a ver el ciclo cardíaco, las balas, etcétera. Entonces van a tener, y a eso le llaman el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es volumen de inyección por frecuencia cardíaca. Es el gasto cardíaco. O sea, que hay un gasto cardíaco que viene a ser volumen de inyección por frecuencia cardíaca. Y eso, básicamente, la fisiología le explica al ventrículo izquierdo. Pero en realidad, la sangre que sale del ventrículo derecho es el mismo volumen que sale del ventrículo izquierdo. La frecuencia cardíaca que tiene el corazón del lado derecho es la misma que tiene el corazón izquierdo. Bueno, hay ciertos milímetros de segundos que varía una contracción con la otra. Pero en la misma práctica ustedes tienen una frecuencia cardíaca única. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Si el volumen de inyección, así como se encuentra el ventrículo derecho, ¿no? Bota un volumen de inyección y también hay una frecuencia de contracción que es la misma del lado izquierdo. Y es el mismo volumen, solamente incluyen diferentes presiones. Entonces, también tiene un gasto cardíaco en el lado derecho, que es el mismo del gasto cardíaco en el izquierdo. Entonces, usted le va a mencionar el gasto cardíaco, que le va a hablar del lado izquierdo. Pero el físico no es el que le están diciendo que es el mismo. ¿De acuerdo? Ese volumen se le está llegando acá a tu un poco. ¿Ok? Y ese volumen, aproximadamente, normalmente, 70 centímetros cúbicos de columna de inyección, con una frecuencia cardíaca de 70. Eso va a salir 4.900 mililitros por minuto. Dicho de otra manera, 5 litros por minuto. Y es el gasto cardíaco. De acuerdo, y es el gasto cardíaco. Entonces, es el gasto cardíaco. Eso es lo que hay que tener en cuenta, básicamente, en esta parte de producción. Y el otro componente de hemoglobina, que igual o normal, es 15 gramos de hemoglobina, que es el transporte, básicamente. Y acá tienen ustedes, han hecho sangre, y han hablado todo lo que es la transferina, todo lo que es el depósito de fierro, el fierro que viene de la naturaleza, todo lo que usa el organismo, y se almacena. Y se utiliza en el grupo E. Y el fierro se va a oxidar cuando se elimina una molécula de oxígeno, y hablamos de fase ferrosa de fierro. Y cuando el fierro deja la molécula de oxígeno, se reduce, y hablamos de la fase férrica del fierro. ¿De acuerdo? Y eso va a ocurrir dentro de nuestra fisiología que vamos a analizar. ¿Estoy bien? Dicho eso, viene que esto de perfusión lo vamos a tocar ahí, y viene acá un tema que llamamos nosotros reglación-ventilación-perfusión. La relación-ventilación-perfusión significa que las unidades alveolocapilares tienen un comportamiento de la ventilación y de la perfusión no en forma homogénea. O sea, no es homogénea la ventilación y la perfusión, pero no es la relación a las unidades alveolocapilares. Entonces, nosotros tenemos que hay una diferencia entre comportamiento. Y encima, esas unidades que no son homogéneas van a variar de acuerdo a la posición de la persona. ¿De acuerdo? En cuanto a cual, las unidades alveolocapilares no tienen el mismo comportamiento. ¿Y cómo es ese comportamiento? A nosotros le llamamos relación-ventilación. Hay una gráfica que la tienen ustedes, ahí en la... la van a tener en la noticia, que es más o menos así. Esta es la base del pulmón. Este es el ápice del pulmón. Entonces, en una persona se encuentra en posición parada, de pie o sienta. Alcance, intercita entre dos, dos curvas y por consciente es igual a una. Igual a la unidad. Esa es la ventilación y la perfusión, la perfusión y la ventilación. Y este es el pulmón de la relación de unidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me está diciendo esa gráfica? Esa gráfica tiene varias... Primero, uno la puede escribir y segundo, la podemos... Hay que interpretarla. ¿Qué significa esa gráfica? Si yo la describo así, digo no. El comportamiento de la ventilación y la perfusión tipo consciente del pulmón, de la siguiente manera. Tengo una persona que está en posición de parada. ¿Qué dice esto? Que en la base del pulmón, la perfusión es mayor que la ventilación. O sea, que esta perfusión es mayor que esta ventilación. En el ápice del pulmón, el contrario. La ventilación es mayor que la perfusión. Esta ventilación es mayor que esta perfusión. Es lo que está diciendo. Pero también dice que la relación BQ es menor en la base. Lógico, porque la perfusión es mayor que la ventilación. El denominador, al ser mayor que el numerador, va a caer la perfusión. ¿De acuerdo? Y esta es menos a 1. Pero cuando la ventilación sea mayor que la perfusión, la relación va a ser mayor a 1. ¿Está claro? Es un tema matemático. Es por eso que en el punto medio, el BQ es igual a 1. Y eso más o menos corresponde al 0.8. Cuando uno hace, por ejemplo, la mitad del pulmón, el índice es más o menos aproximadamente a esta altura. Y este es el 0.8. Este punto, que es el centro del pulmón, o la curva de la superfusión, es 0.8. Cuando yo ponía esa variable de CO2, era en base al índice respiratorio. El índice respiratorio es el punto donde la mitad del pulmón tiene una constante. Este es el 0.8. Cuando yo ponía yo, presión inspirada de oxígeno es igual a menos la presión ante el CO2 y una constante que era 0.8. Esa constante se llama índice de respiratorio, que viene a este punto que sí corresponde a 0.8. ¿Está claro? Es una constante. Entonces tenemos lo siguiente. Cuando hablamos del índice de respiratorio, de BQ, entonces tenemos esta descripción. ¿Esto qué significa? Significa que en el ácido del pulmón, en el ácido del pulmón, mi BQ es mayor a 1. En la base del pulmón, mi BQ es menor a 1. ¿Está claro? El BQ menor a 1 en la base, el BQ mayor a 1 en el ácido. La presión mayor que la ventilación, en la base, la ventilación menor que la presión en la base, el BQ en la ventilación mayor que la presión en el ácido, o la presión menor que la ventilación en el ácido. El BQ mayor a 1 en el ácido y menor a 1 en la base. El BQ mayor en el ácido, con respecto a la base, o el BQ menor en la base, con respecto a la base. Ni le mané escribir eso. Siempre hay esas preguntas en todos los libros y en todas las especies de psicología. ¿Cómo es el comportamiento del pulmón? Y todo se basa en esa gráfica. Ahora, si no tienen ni clara la gráfica, tranquilamente se puede deducir lo que es. Pero eso es simplemente la descripción de la gráfica. Ahora voy a la interpretación. Al decir que el BQ es mayor a 1, significa que la ventilación es mayor que la perfusión. Yo tengo un día bien ventilada y mínimamente o por el vez que perfumía. Voy a hacer una gráfica un poco exagerada para el entendimiento. Luego tengo acá un BQ menor a 1, significa que la perfusión es mayor que la ventilación. Un alveolo ventilado, pero tremendamente perfecta. Entonces voy a tener una relación diferente. El comportamiento de la perfusión y el comportamiento de la ventilación es totalmente diferente en las diferentes zonas del pulmón. En el ápice, en el tercio medio y en el exterior. ¿De acuerdo? Pero eso es que traduce a riesgo, que todavía está en relación a la posición. Porque si yo cambio de posición, el fenómeno y la probabilidad se va a ser repetida, pero en diferentes zonas. Ejemplo, ¿qué pasa si yo me pongo ese cúbito lateral? Cuando vayan a la clínica, le van a hablar de las diferentes posiciones de la persona o del paciente. Y le van a decir, posición de cúbito lateral izquierdo, de cúbito lateral derecho, de cúbito prono, de cúbito frontal. Trae de la emburra, una serie de posiciones que me van a empezar a enseñar. Entonces, y que uno las utiliza para la descripción de otro paciente o para la cirugía cirugía. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a aprender más adelante. Que es así, si lo sigo en punto de cúbito lateral derecho, o sea, un poco de costado derecho sobre el lado derecho. Ese es el cúbito lateral derecho. Mi pulmón derecho se está comportando como una base. Mi pulmón izquierdo se comporta como un ápice para este fenómeno. ¿Está claro? O sea, que en otras palabras, en el pulmón izquierdo se tiene el cúbito lateral izquierdo. En el cúbito lateral derecho, mi pulmón izquierdo tiene este cúbito lateral derecho. El pulmón derecho tiene este comportamiento. Cuando yo me paro, el pulmón derecho cambia. Toda la parte superior de mis dos pulmones es ápice y toda la parte inferior del cúbito lateral. ¿Y le digo eso por qué? Porque tranquilamente uno, hay situaciones en donde va a cambiar un paciente de posición. Y esto puede cambiar su dolor en sala de operaciones y cirugías, fundamentalmente de fórax. ¿De acuerdo? Entonces, si esto ya tiene ayuda y con mayor trabajo, no significa que está respirando más y perfundido, porque consiste en un estado de hiperreutilación. Los estados de hiperreutilación que le hacen, el que el metálico oxígeno indistituye el cúbito. ¿Se recuerden? Cuando la agua está interventilando, el cúbito está bajo. El oxígeno está bajo. Tiene aumentanza. Y en cambio, el pulmón de la zona baja en el pulmón, el pulmón de la fuente de la sangre, está más perfundido que ventilado. Los cúbitos de combustible se comportan como una línea hipoventilada. Y la subida hipoventilada, ¿qué hace? Aumenta el CO2 y distribuye el oxígeno. Entonces, el comportamiento de oxígeno inmersión varía, básicamente. Eso significa que también varía sus valores. Entonces, en el oxígeno voy a tener valores más altos, en el ápice voy a tener valores más altos de oxígeno. Por ejemplo, 110, 150 mH, 115 mH. Mientras que en la base de microvaluación no cae, puede estar de 80 mH, y es fisiológicamente normal. Por otro lado, en el ápice vamos a tener un valor solo mucho más bajo que el 40. Básicamente, 36, 34. Mientras que en el ápice, en la base, los valores CO2 van a incrementarse. 41, 43, 44, 40, más bajo, más bajo, ¿está claro? Lo que pasa es que, de toda esta sangre que sale del pulmón, van a salir valores promedios, que van a ser la presión arterial de oxígeno de 100, y va a ser la presión arterial de CO2 de 40. ¿Qué son valores promedios? Porque estamos tomando una apuesta de sangrariedad después de hacer el sistema. Pero si yo pudiera poner carteles en diferentes zonas de imparín y vacuna, lo que voy a encontrar son diferentes valores. El SO2 es un ácido. Por consiguiente, cuando lo vemos en que mil ácidos se comporta como un ácido, lo que significa que el SO2 va a ser del pH, como simplemente el SO2, el pH cae. Porque se comporta como un ácido, el pH exegreo en esta zona. Y por consiguiente, está en relación a los hipoteniones. Cuando tenemos un pH interrectado, significa que los hipoteníos han caído. Si no tenemos un pH ácido, significa que los hipoteníos han aumentado. O sea que hay diferentes comportamientos en este componente del PI2 de su ácido. Pero eso es durante esos momentos nada más que se está ocurriendo. Pero en el promedio, ¿cómo está? Con el valor de la fecha normal se le preocupa. Eso es el fin. Ahora, ese problema, el problema de la diferencia, como también son el artículo de la biología, y la encamina de la encamina de la creación 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 de la creación. Se va a traducir en muchos aspectos. Por ejemplo, si yo tengo acá un palombo, un limón, derecho, izquierdo, y pongo el mecúo acá, ¿cómo se comporta el mecúo? Digamos, vamos a poner que yo tengo un paciente que hace un compromiso al morar con casa. O sea, ocurre esto. ¿De acuerdo? Y eso se traduce en un ejemplo, una teletra. No viene el caso, dice no, la teletra, se colapsa a violar, por ejemplo. Van a hablar los clínicos, van a trabajar en su percepción. ¿Cómo se comporta el mecúo en estos días? Este mecúo significa que yo, la ventilación la he reducido. Y la transfusión la mantengo normal. Por lo siguiente, yo tengo que estar en esta situación. Ventilación reducida, y ya vamos a cubrir con el mecúoo. El mecúo va a caer. De acuerdo, porque estoy caído, estoy haciendo que la ventilación caiga. porque no estoy ventilado de la viola, así es básico. En el organismo, en ciertas veces, va a ser un mecanismo compensatorio, porque va a generar una demanda. Ese mecanismo compensatorio va a ser que puede incrementar las frecuencias respiratorias. Pero al incrementar las frecuencias respiratorias no, va a mejorar este Q, porque incrementando las frecuencias respiratorias no va a solucionar el problema de la viola. Simplemente es un mecanismo compensatorio a esa deficiencia. Yo voy a tener que tratar este problema si es un anemoneoso antibiótico, si es un propietario, si es un propietario, si es un propietario, etc. Y con eso resolvería poco a poco el problema. Pero mientras tanto, el organismo tiene toda la frecuencias respiratorias. Y va a incrementar la despensa del pulmón sano. Entonces va a aumentar la función ventilatoria. ¿A despensa del pulmón sano? ¿Para qué? Para que este VQ inmediatamente aumente. De acuerdo, y también compensa la deficiencia. Esto está ocurrido en el pulmón sano y esto está ocurrido en el pulmón enfermo. Ahora voy a poner otro ejemplo. En el caso, por ejemplo, que ya no voy a afectar, ya no voy a afectar el lago, el lago del limón sobrado del limón derecho igual. Pero yo no voy a afectar ahora el glucosical de la simulación, voy a aplicar el componente de perfusión. Y así es decir que una serie de enfermedades. Son una embola hormonal. Acá hay que proporcionar neumonía, una serictase, etc. Acá hay que proporcionar son embola hormonal, por ejemplo. Tú pones ejemplos nada más para ver cómo se aplica la simulogía en enfermedades. Acá, ¿qué está pasando? ¿Cómo está el VQ acá? Desde el VQ, la perfusión ha caído tremendamente. ¿Qué pasa con el VQ? Aumenta. O sea, en otra palabra estoy diciendo el hecho que usted aumenta y el VQ no significa que está mejorando. Así es. ¿De acuerdo? El VQ es una interpretación que hay que darle. No significa que el hecho que yo mejore. Porque el VQ estoy empeorando un choral. Y el VQ no le vende. ¿De acuerdo? ¿Qué va a hacer esta persona? Como no perfunde, no difunde. Hemos dicho, recuerden que para que exista difusión tiene ya menos dos. Igual acá no difunde. Y como no difunde, tiene aburicoxema. Acá de hipoxema, por ejemplo, miren acá yo tenía una presencia venosa de 40, y salgo delante. Con eliminar los arteriales una presión de 40, porque no difundió. Pero la presión sigue siendo de 40 y no sale en 100, sino salió en 40. Acá entiendo que yo vengo en 40 y cuando salgo, salgo en 0, porque ni siquiera pasa nada. O sea, es mucho más complicado. ¿De acuerdo? O sea, la creación de la perfusión a nivel capilar, algo de la que es mucho más complejo, complejo, puede decirlo el término, que el 8-20. Lo que hace esta persona igualito, como esta presión está cayendo, como acá ha caído a 40, acá ha caído a 100, o sea, el pacificio y coxena en esa unidad hidrocapilar, depende de la matritura de la citopina, va a ser mucho más cerdo y roto, va a generar igual un mecanismo compensatorio. Y el mecanismo compensatorio también va a ser incrementando la suficiencia respiratoria. Pero no es prensa que este pulmón que no es funcionante, si no hay que usarlo, no puede usarlo. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? No hay que aplicar el beco, la ventilación y el que viene del becu. Miren un pocio componente. El becu tiene que estar tanto en dos lados, tanto en el lado enfermo como en el lado sano. El profesor decía, no puede comparar que el dicho, yo tengo un becu, yo puedo bajarlo ahora, o simplemente es una respuesta psicológica. ¿Está claro? O sea, mientras que en el único problema de alveolo, el becu estaba disminuido y el pulmón sano incrementó. Y el pulmón sano incrementó. Y el pulmón capital, el becu estado restante, el dado ultra, un visil y el aumenta también en el lado. Con la intención de compensar el dado sano, el dado enfermo. ¿De acuerdo? Es el becu. Y así de mucho comportamiento. Y así de pacientes que hacen con pulmón alveolar y con pulmón capilares a la vez. Es un problema. ¿De acuerdo? Y lleva a un resultado que yo tengo que corregir. Lo importante es que uno va a tener que corregir tanto el problema de alveolar y la encamina para ir corregiendo de buena normalidad. ¿Ok? Entonces tenemos eso. Este ejercicio. Cuando, cuando... Voy a, voy a, voy a, voy a racinarlo en un ejemplo. ¿Ya? Vamos a poner cuáles son los capilares. Cuáles son los capilares. Y cuáles serían sus. Tienen su componente de arteria y beta. ¿Ok? Acá vamos a poner que viene la vena por acá. Viene por acá. Viene así. Y luego de la vena, viene el componente arterial y sale. ¿De acuerdo? Y se van juntando los, los cortes componentes. Y sale la vena. ¿De acuerdo? En cada una de ellas vienen 40. Depresión menosa de oxígeno. En 40 es metabólico basal. 40. En cada una de ellas tenemos 100 en nuestra inversión alveolar. Cien. 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 Y cien. Y cada una de ellas sale con cien acá. De acuerdo. Vienen 40. Así que en cambio, ustedes salen en cien. Las cuatro unidades. Por consisten que acá tengo cuatro cientos entre cuatro. Lo normal es cien. Y esa es la presión que le estoy subiendo como presión arterial de oxígeno. De acuerdo. Esa es la normal. Vamos a jugar ahora con la vena. De acuerdo. ¿Qué pasa si yo hago esto? De acuerdo. Entonces. Simplemente me basta un problema. Que la presión que va a empezar a caer. La presión del gas oxígeno en sangre. Y va a caer fundamentalmente. ¿A cuánto? En estas últimas. A cero. Porque no va a pasar sangre, sencillamente. De acuerdo. De acuerdo. Al pasar a cero. Me va a quedar prácticamente cien. Cien de eso. Entre cuatro. O sea. Entre cuatro unidades. Me va a quedar cien. Porque al menos cien. Entre cuatro. Prácticamente veinticinco. Severísimo. Este paciente. Al cruz abajo. Vamos a dar un par de ciclistos ahí. Si no se va a morir. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que corregir rápidamente ese evento. Y la única manera que me queda para corregirlo. Es dar oxígeno. Y entonces. Me voy a dar oxígeno. Pero ¿qué ocurre? Que cuando yo le doy oxígeno a estas unidades. Cuando le doy oxígeno terapia. No va a pasar nada. O sea. A lo mejor dicho. Le doy oxígeno a esta zona. A la niola. No va a pasar nada. ¿Por qué? Por más que cargue esto. Cuando yo no te llamo sangre. El tema es acá. Que yo le voy a dar oxígeno. Que la hacían a estas unidades. A esta. Y esta sana. ¿De acuerdo? Y ahí si puedo corregir algo. ¿De acuerdo? Entonces veamos que le voy a dar. Yo ponía un ejemplo. Que le voy a dar una cárcora dina sana. De cinco litros por minuto. Y hemos hablado de cuánto es la fracción de calidad. Cinco litros por minuto. La primera clase que yo tuve con ustedes. ¿Cuánto es? Decía. Con cero punto. Si yo le doy cero punto. Treinta y cuatro. Un litro. Con cero punto. Cuatro litros. Cero punto. Veinticuatro. Tres litros. Cero punto. Treinta y dos. Cuatro litros. Cero punto. Treinta y seis. Y cinco litros. Cero punto. Cuarenta. Correcto. Entonces yo le estoy dando una cárcora dina sana. A cinco litros le estoy dando una fracción final de cero punto. Cuarenta. O sea. Acá yo estoy dando una fracción final de cero punto. Cuatro. ¿Cuánto es la impresión anterior de oxígeno? A nivel del mar. Setecientos sesenta milímetros al cubio menos cuarenta y siete de vapor de agua multiplicado por cero punto cuatro. Y me ayuda. Multiplica setecientos trece. Setecientos trece por cero punto cuatro. Y me ayuda. Comprisa. Eso que estoy haciendo. Lo hacemos con el paciente. ¿No? Con violación de oxígeno. Cortando la narzana. ¿Cuánto salen? 285 285 eso es presión inspirada de acuerdo, es de presión inspirada con lo siguiente la va a ser presión inspirada yo tengo que calcular presión anular entonces presión anular que cosa es es igual a la presión inspirada que es 285 menos el CO2, la presión anterior del CO2 entre una constante que sería el CO2 entre el 0.8 resulta que este paciente en estas condiciones se incrementó la frecuencia respiratoria ya no la tiene en 20, la puede tener en 40 de acuerdo por consiguiente, si la tengo en 40 probablemente excepciones bajen como que sea el preventilante entonces el CO2 se va a ir a 20 voy a poner un valor hipotético que el CO2 ¿y este CO2 de donde lo saco? de la análisis de las arteriales o sea yo le pido a un paciente de una análisis de las arteriales que lo que va a salir más tarde y ahí vienen estos valores, oxígeno y que viene la reacción de CO2 viene el pH, viene el bicarbonato y viene la saturación aquí al oxígeno estos valores que me están dando en la análisis de las arteriales ¿de acuerdo? ustedes tienen que me han pasado gran traído o no aunque pasé la práctica ahora eso de acá entonces yo le tomo el valor y me sale este valor de acá es un bombón ¿cuánto sale el 20 en el 0.8? creo que le sale el 25 ¿cuánto sale el 25? así es 285 ¿qué cosa es eso? 200 260 ¿no? sí, 260 significa que acá en estas circunstancias yo estoy poniendo acá 260 acá estoy poniendo 260 260 porque es la presión anviolar presión anviolar de oxígeno estoy poniendo estos 260 con esta dosis de oxígeno ¿de acuerdo? y de los 260 ¿cuánto es la gradiente normal? es un diálogo anviolar o capital normal ¿cuánto es? 0 a 20 por 200 en estos 260 en el mejor de los casos pasan los 260 en el mejor de los casos pasan 240 240 ya esto subió y se resuelve que tengo 240 entre 4 ¿cuánto sale el 25 en el paso? 5 pasa 24 60 o sea este 25 lo elevé a 60 milímetros de acudio y con 60 milímetros de acudio mi pasión ya estaba saliendo 90% ¿de acuerdo? entonces ya estoy ahí y ahí entonces cuando uno está trabajando mientras que mientras que se solucione este problema que no lo voy a solucionar de la noche a la mañana porque yo voy a dejar antivobular a un paciente y eso me va a empezar a responder 2 o 3 días si tengo una neumonía como en este caso o del antibiótico el antibiótico no voy a responder inmediatamente a la medicina no si ya le quité la neumonía ni hablar va a pasar 3, 4 o 5 días en esos 3, 4 o 5 días el paciente se me puede morir y no se va a morir si que hago esto en la práctica si no hay cuenta se trabaja y me voy a dar oxígeno ¿de acuerdo? entonces el oxígeno le mejora la saturación la reducción va a llegar a controlar la célula hasta que mi tratamiento vaya dando resultado ¿está claro? ese es el punto ese fue ¿de acuerdo? entonces uno trabaja con las unidades agrílicas y las unidades sanas porque las otras que va a pasar en la medida que empezó a tratar un se permence un poco esto y de repente ya empezó a pasar algo de sangre y ya empezó a sufrir un problema ¿de acuerdo? ok entonces tenemos eso muy bien lo mismo que vamos a ver ahora está acá rápidamente ahí dice lo mismo voy a la pantalla no en la pantalla estamos hablando de que en la pantalla acá está la perfusión acá está la ventilación de la base del pulmo en la base del pulmo en cómo cae la ventilación hacia la ventilación y en cómo cae la ventilación hacia el aire pero sin embargo el menú se incrementa y acá está la ventilación ¿de acuerdo? y es por eso que en la zona baja del pulmo hay menos presencia de oxígeno y en la zona alta hay mayor presencia de oxígeno por eso que acabemos esto mayor zona en la zona pica y en la zona baja menos oxígeno ¿de acuerdo? ¿por qué estamos haciendo la ventilación de oxígeno? ¿cuándo vamos a ver? cuando vemos por ejemplo eso es lo mismo ¿no? simplemente está explicando lo mismo como está acá que es un tema de ventilación mientras la zona baja del pulmo y cómo va a la zona pica del pulmo la ventilación para el pulmo es decir con la presencia en la zona baja del pulmo en la zona del pulmo y en la zona pica del pulmo ¿de acuerdo? y ahí se ve que se trae los diferentes componentes si se ve en la parte fiscal ve en toda esta parte de la parte fiscal dentro de los valores y tiene el mismo cortamiento a los otros valores basales solamente veamos por ejemplo en el sitio 100,2 millones de pulgas más al final y 80,2 millones de pulgas para la baja viene en el CO2 28 millones de pulgas para la capital y 42 millones de pulgas